Hola, bienvenido a Spanish Hacks. Si llegaste hasta aquí es porque estás estudiando o quieres empezar a estudiar español. Es importante que recuerdes que para aprender un idioma necesitamos conocer el nivel que tenemos en él. Es por eso que cada vídeo tendrá su nivel de dificultad en la descripción, así puedes aprender de acuerdo a tus conocimientos sin frustrarte. Tendremos explicaciones, vocabulario en arroba Spanish Hacks en Instagram, un podcast y mucho más para que aprender español sea lo más fácil posible. Te espero en el próximo vídeo para empezar a aprender español.